¡Hola amiga! ¿Qué estás haciendo el día de hoy? Ah, nada. Aquí solo viendo... y regresé del trabajo. ¿Y qué tal tú? No, yo voy demasiado bien. ¿Has visto algo nuevo? Ah, sí. He visto que se están llevando mucho los animales y todo eso. A mí no me gusta sinceramente eso. No, no me gusta. Bueno, gracias amigo. Chao. Pero lo que estaba pasando en realidad era verdad. Se estaban llevando todas las aves, todos los animales. Hasta que un día llegó que la selva ya se veía sin ningún animal casi, solo quedaban pocos. Los que estaban en el pueblo, un día, llegaron un montón de cazadores a destruir todo lo que quedaba. Los únicos que no murieron fueron los del resto de animales. La reina se reunió con el resto del pueblo y dijo, ¿Hay algún voluntario que pueda ir a buscarnos un nuevo hogar? Y el ave más pequeña quería ir, pero la reina no lo dejaba. ¡Reina! ¿Qué quieres? ¡Reina! ¿Qué quieres? ¡Reina! ¿Qué quieres? Quiero ir a buscar el nuevo hogar para todos. ¡Ay! Pero si tú eres el más pequeño, no importa. Yo iré. Y así fue como este gran... Esta gran ave se embarcó en la gran aventura de buscar el nuevo hogar. ¡Trópico buscando el hogar! Esa era yo, una gran ave, un gran valiente héroe, caminando, buscando el hogar para todo el pueblo. Y esa en realidad era yo, cansado, con mucha sed y decidí hacer el viaje caminando. Y si no, así a este viaje me castigarían con orca o guillotina. Esas eran las reglas de nuestro pueblo. Una vez vi una hermosa cascada, tan buena, con agua, árboles y mucha vegetación. Pero se me apareció un tigre y salí corriendo porque era muy valiente. Un día estaba comiendo zarzamoras porque me dio hambre. Y luego descubrí que esas zarzamoras eran de un oso grandote. Un día encontré un lugar con muchos árboles altos y con muchas plantas y con un poco de agua. Pero había un montón de visitantes molestos que me molestaban a todo el que pasara por allí. Mientras tanto, en la silva, la reina se preguntaba dónde estaría aquella vecilla. ¡Ahorquemos a este! ¡Él no ha podido encontrarnos el nuevo hogar! ¡Ahorquenlo! Solo era un sueño. Menos mal. Si no, me ha... Si no, estaría demasiado asustado y no seguiría. Pero nuestro amigo decidió seguir corriendo. Él no se asustó por un simple sueño. Caminó y caminó y caminó tan... Casi todo el día. Estaba atardeciendo. Y encontró un hogar maravilloso. Plantas, flores, vegetación, agua, comida, luz. Todo lo que una gran bandada y el pueblo quería. Y ahí estaba yo, regresando. Yendo con mis amigos. Así era yo, el gran valiente aventurero Rick, que nunca me rendía. Cuando llegó aquel aventurero, le dijo a la reina. ¡Reina! Mi señora reina, su majestad. Ya encontré un nuevo hogar. ¡Excelente! Eso me puede servir. Ahora vamos. El gran aventurero Rick, nos ha conseguido un nuevo hogar. Y así fue como esta gran ave, pudo guiar a toda su bandada y a sus amigos hacia un nuevo hogar. La reina se emocionó tanto que dijo estas palabras. ¡Atención todos! Este, esta gran ave, nos ha conseguido un nuevo hogar. Y en honor a él, la ciudad se llamará Rockifania. Y así, todos vivieron felices por siempre. Sin ningún cazador que los acechara. Fin. Y así, todos vivieron el hogar. Y así, todos vivieron el hogar.